Seguimos románticos porque veo que están en la pista ahí bien apretaditos, ¿eh? ¿Qué? Feliz cumpleaños, ¿cómo te llamás? Verónica, feliz cumpleaños para Verónica, ¿eh? Veinte Si tus ojos son letales y al mirarte yo me muero Sos la muerte más hermosa y tus ojos son mi cielo Si tus ojos son letales y al mirarte yo me muero Sos la muerte más hermosa y tus ojos son mi cielo El mar es feliz cuando chocan las rocas Más feliz seré yo si tus labios chocaran con mi boca Y a ver cómo dice Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque a mis ojos te vieron Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque a mis ojos te vieron El agua busca el río El río busca el mar Y yo uso tus labios para poderte besar Las palabras son eternas como el cielo es inmortal Y mi amor por ti es tan grande que no morirá jamás Bueno Perdónala no sé ya Perdónala no saber Deja que cuente esta historia De amar por primera vez A ver con las manos arriba Como dice así A ver Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque a mis ojos te vieron Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque a mis ojos te vieron Te quiero como a mis ojos Como a mis ojos te quiero Pero más quiero a mis ojos Porque a mis ojos te vieron Abre esas palmas, a ver la gente de Santa Rosa De Florida, de todo el país